Vamos a hacer unas cremas de queso saborizadas que sirven como aderezo para una picadita, una previa al asado, a un plato principal En este caso yo voy a preparar una crema saborizada con aceitunas negras una con fina hierba y otra con tomate La de tomate tiene la opción de hacerlo con tomates disecados también A mi me gusta el tomate así, el tomate redondo incluso, no el perita porque es más fibroso ¿Cuál es el paso? Sencillito, te explico En este caso yo tengo acá las aceitunas picadas negras, empezamos con las de aceitunas negras y un dientito de ajo, ¿qué le agregamos a esto? Crema, sal, pimienta y quesito crema en las mismas proporciones, todo va de acuerdo a la cantidad que quieras preparar siempre son porciones pequeñas, no preparas cantidad porque es como para ensuciar un vicín, una galletita, ¿no? o una tostada también ¿Qué hacemos? Si tenés procesadora, lo procesás y si no, en este caso yo tengo la licuadora, lo paso a la licuadora, voy a hacer el mismo paso con los tres con la diferencia que a este que tiene apio, le agrego, te muestro, orégano porque es finas hierbas si tenés orégano de la plantita le ponés, yo tengo acá este seco que también me parece que está muy bueno y le pongo albaca, el de finas hierbas y el de aceitunas negras lleva un diente de ajo, si te gusta porque le da un toquecito más subidito el de tomate, no, el de tomate simplemente le vamos a poner el tomate, el queso y la crema suficiente, sal y pimienta a los tres lo procesás, lo pones en caperitas pequeñas, lo salís en una bandejita, unos vicines y ya tenés un aderezo para compartir en una picadita, en una previa a un asado te muestro cómo queda, ¿vale? y el color se lo da la aceituna negra, queda como un color marroncito muy suave bueno, así como hicimos esta, vamos a hacer la de tomate y la de finas hierbas recordemos entonces Dani, ¿qué ingredientes tenía? acordate, le pusimos aceitunas negras descarosadas le pusimos queso crema, crema, un dientito de ajo, sal y pimienta ya tenés un aderecito le vamos a preparar los otros para que vean, después se los servimos para que vean el color como va a quedar, este va a quedar verde y este va a quedar rojo también es pintoresco ver la combinación de los colores, ¿verdad? acá tenemos los tomatitos, le agregamos un poquito de albahaca sal fina le habíamos dicho pimienta blanca y la cambio por esto tenemos tantos condimentos, por suerte si, no nos falta sabor, no nos va a faltar un toquecito de pimienta blanca a la licuadora le pusimos el queso, la crema, el tomatito con albahaca, con sal y con pimienta pasamos a otro queda un color suavecito también, es como un rosa esto necesita frío lo ideal es prepararlo un ratito antes y ponerlo en la heladera y otro detallecito que vamos a finalizar con el tercero que nos queda es para como identificar de qué es vamos a decorar un chiquito como para que se sepa para que no nos vayamos a confundir vamos a la jarra y pasamos a hacer el último que son de las finas hierbas apio picado orégano y albahaca, si tienes albahaca fresca también le puedes agregar un dientito de ajo la licuadora que pusimos, queso crema y ya pusimos la crema lo que yo ya le agregué a esto es la sal y la pimienta la agrego acá lo ponemos otra vez acuérdate que esto va a serlo en pequeñas proporciones más vale repetir hacerlo otra vez este tiene un poquito más de consistencia que los otros dos porque le puse un queso diferente tengo dos tipos de quesos el que es untable y el otro que es más cremoso las dos consistencias quedan buenas fijate el color, no? si, bien verdecito se distinguen bien los colores el que tiene aceitunas negras quedó marrón suave el que tiene aceitunas negras quedó rosa suave y este que tiene hierbas quedó en un color verdecito suave son todos colores suaves obviamente por la crema y el queso que sueliza el color le baja el color le baja el color te doy otras opciones tenés otras opciones por ejemplo si te quedó un poquito de pollo en casa un trozo de que hayas hecho a la parrilla o que te haya quedado de alguna comida siempre y cuando no te haya tenido salsa obviamente lo picás o lo procesás también junto con la crema del queso y le ponés cibulet le ponés lo mismo en cuanto a sal y pimienta si querés le podés agregar un diente de ajo y si no te gusta con ajo le ponés simplemente el cibulet que le deja un gustito cebollado y queda muy muy bueno a esto le proponemos unas galletitas o con unos grisines o con unas tostadas que quedan para untar un pequeño regalo que le hacemos a nuestra audiencia y sobre todo a los seguidores de Dani además de un jueves, un viernes viniste con una recetita cortita algo como para saborizar la mesa y las sobremesas en realidad las entradas un aderezo rico yo ya lo estuve probando no saben lo rico que son pónganlos en prácticas que es fin de semana y aplicable en varias cosas la podés aplicar arriba de carne la podés aplicar arriba de carne blanca la podés utilizar tipo salsita para algún distén alguna tostadita, alguna galletita mientras está haciendo la plata principal mientras vamos compartiendo alguna bebida mientras estamos en plena charla esto es un mini express una pequeña colaboración para los platos de los fines de semana o para deleitar cuando tengas me encantó Dani la verdad que me encantó está bueno muy sencillito la verdad que lo voy a poner en práctica porque es muy fácil y encima queda súper bien esto gusta a todo el mundo y lo que hablábamos recién también existe para algún evento algún cumpleaños algún aniversario una reunión familiar que exista como para ir llenando las pancitas mientras está haciendo la comida y bien llenadas con un buen sabor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!